¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí en la entrada de mar aquí cerca de Orlando, de Melbourne, en Florida. Y bueno, no estamos en un auto precisamente, pero para mí mi excusa es que tiene un motor. Se mide en caballos de fuerza, que son 300 caballos de fuerza que tiene este modelo más reciente de SIDU y la verdad es que es una máquina impresionante. Esto tiene capacidad para tres personas, además tiene de los 300 caballos de fuerza, es una tecnología nueva que introdujo SIDU ya hace unos años, que de hecho es un sistema de freno, que no es un freno obviamente normal como en un auto que tiene las ruedas o pastillas y discos, sino que tiene aquí una palanca como la de las motocicletas y lo que pasa es que debajo del artefacto aquí de la moto se sale un flip como el de los aviones y ayuda a que se frene toda la velocidad que llevamos y ayuda a detenernos en menos de 100 pies menos que cualquier otro vehículo de este tipo. Tiene muchísima otra tecnología, tiene por ejemplo ahora un sistema de audio completamente integrado, a prueba de agua por supuesto. Este modelo que estamos probando tiene 300 caballos de fuerza, como dije puede alcanzar 70 millas por hora de velocidad y quizá van a pensar 70 millas por hora de velocidad, no es mucho con 300 caballos de fuerza, pero hay que tomar en cuenta el factor del agua, la superficie no es plana y quizá la velocidad no le va a ganar a un auto que podríamos comparar con este, por ejemplo sería el Honda Civic Type R que tiene 306 caballos de fuerza, o sea un poco más de lo que tiene esto, pero ¿qué pasa? que en esto la aceleración inicial es brutal, tiene modos de manejo también como lo tienen los autos Eco, tiene Sport y cuando uno pone Sport puede desarrollar toda la velocidad posible de este motor. Tiene otra cosa muy interesante, voy a sacar esta llave de acá y voy a buscar la otra, aquí está, un sistema muy interesante, por ejemplo esto es la llave para arrancarlo y poder empezar a operarlo. Esta llave que tiene el flotador verde solamente nos da la mitad de la potencia del motor y con esta podemos desarrollar toda la potencia del motor, similar a lo que tiene por ejemplo Dodge con el Charge y el Challenger en las versiones Hellcat, así que podemos elegir, hemos probado ya las dos y la verdad que aunque este nos da 150 caballos de fuerza, en realidad no es lo mismo cuando la manejamos con esta que nos da los 300 caballos. Como pasa en los IDUS siempre la seguridad es lo más importante y esto siempre hay que colocarlo en el chaleco, se instala en la parte aquí debajo del maniubro y podemos empezar. Este es el modelo GTX Limited y esto es en cuanto a las motos acuáticas, se puede decir que es el Rolls Royce de las motos acuáticas porque tiene toda la tecnología, todo el lujo, miren los asientos borrados simulando una costura de diamantes y todo lo demás, así que íbamos a salir a grabar. ¡Gracias! ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! Este es lo máximo, de verdad